¡Sí! 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 En mi camino me cambié mucho mal Dios lo que dé las respetas con mi ardido arma reducida yo te quiero con me empeñas y empeñas No te quiero caer en el pez, no te quiero caer en el pez No te quiero caer en el pez, no te quiero caer en el pez No te quiero caer en el pez, no te quiero caer en el pez No te quiero caer en el pez, no te quiero caer en el pez No te quiero caer en el pez, no te quiero caer en el pez No te quiero caer en el pez, no te quiero caer en el pez No te quiero caer en el pez, no te quiero caer en el pez ¡Gracias!